El proyecto A es uno de los componentes del sello Región Antártico y Subantártico. Es un proyecto que pretende construir una idea sobre el patrimonio regional. Nuestra región no solamente tiene un territorio patagónico, sino que también tiene gran parte en la Antártica. Este proyecto busca eso justamente, empoderarse de ese territorio a partir del arte, que de hecho fue una de las primeras formas con que Chile se hizo parte de ese territorio, con la cultura. Este proyecto consiste en que artistas chilenos viajan a la Antártica y realizan residencias de larga data. Nos han solicitado el apoyo de traslado de los tres artistas. Lo vamos a hacer a través del ATF Lautaro, que es el buque remolcador, que en este periodo va a estar haciendo la patrulla Antártica combinada con Argentina. Es un buque de rescate y de apoyo logístico. El buque va a ser para el día 11 de enero y estaría llegando a Base Frey alrededor del día 14. Ahí los artistas se van a quedar en Base Frey hasta aproximadamente el 29 de enero. Ahora, posteriormente, el mismo buque los va a trasladar desde Base Frey a Base O'Higgins, que es del ejército. Esas son como seis horas más o menos de tránsito. Y posteriormente, en Base O'Higgins, van a quedarse alrededor de siete días, siete o nueve días. Y una vez que terminen esas actividades, el Lautaro los va a tomar, los va a trasladar desde Base O'Higgins a Base Frey y posteriormente a Punta Arenas. Aparece la posibilidad de la residencia. Ya me pareció que era una oportunidad única. Y haber quedado, bueno, lo hace muy especial. Creo que tiene mucho valor el poder entablar lazos culturales que tienen que ver con los problemas del arte contemporáneo en un lugar como la Antártica. Sobre todo la experiencia corporal, como el cuerpo se relaciona con esta geografía tan adversa. Como justamente lo que más me, ahora me motiva como artista, como sacar información de eso. Es emocionante yo creo, porque ya nos hemos dado cuenta de lo difícil que es acceder a ese territorio. Y que lo hagamos de esta manera, mediante una residencia, creo que es bastante exclusivo. Entonces estamos, o al menos en mi caso, yo estoy bien agradecida de poder estar acá y de generar todas estas expectativas. Y finalmente poder dar a conocer qué es lo que sucede allá a través del arte, a través de un medio de expresión como lo puede ser el arte.